John, ¿podríamos decir que nuestra Constitución de Montecristi apoya, garantiza la equidad y la igualdad dentro del Estado ecuatoriano? Yo me siento muy cómodo con este diseño constitucional que tenemos. ¿Por qué razón? Si bien el Ecuador ha tenido muchas constituciones y en algunos países como europeos o Norteamérica que no han tenido tantos cambios constitucionales pero sí enmiendas, ven con mucha preocupación que países de América Latina estén cada 15, 20 años haciendo nuevas constituciones. Bueno, pero estamos construyendo el Estado. Pero ahora, con la Constitución del 2008, la cual yo me siento muy cómodo, yo veo grandes diferencias. Primero que veo que fue una Constitución hecha como un verdadero pacto social donde las fuerzas sociales del Estado, las fuerzas sociales de la nación participamos con mucha vehemencia, aportando ideas para construir este nuevo marco paradigmático que es nuestra Constitución. Entonces tenemos una Constitución que diseña un nuevo Estado, que diseña un nuevo marco de relaciones sociales, políticas y económicas. Por decir algo, es una Constitución que reconoce varios tipos de ciudadanía. No solamente la ciudadanía subjetiva personal, sino que las comunidades, los pueblos, las nacionalidades, los colectivos, también ejercen derechos ciudadanos, derechos constitucionales. Una Constitución donde se afianza el principio de la no discriminación como derecho constitucional. O sea, antes se hablaba del derecho a la igualdad, pero no se hablaba del derecho a la no discriminación. Una Constitución que le garantiza los derechos a los pueblos y las nacionalidades en extenso. Una Constitución que por primera vez ve la naturaleza como un sujeto de derechos. Y lo más importante, que es lo que a mí me gusta, es una Constitución que plantea una alternativa al desarrollo, un nuevo modelo económico. Una alternativa al desarrollo y un nuevo modelo económico. Porque si tú no cambias el modelo económico, que es el modelo económico que teníamos anteriormente, basado en el capitalismo, en las desigualdades, en la acumulación de riquezas, regido por el consenso de Washington y por las reglas del mercado y el neoliberalismo. Si tú no cambias ese modelo económico, tú no vas a garantizar derechos del buen vivir. Entonces, lo que más me gusta de esta Constitución es que plantea unas nuevas formas para organizar o reorganizar el modelo económico y la economía en el país. De modo de que hoy en día estamos atravesando por un momento muy interesante de transformación, de mucha esperanza y de mucha oportunidad para que todos los ecuatorianos, en sus diferenciaciones culturales, alcancemos el derecho a la no discriminación y la igualdad plena ciudadana. Muy bien, John, te agradezco bastante. Me has aclarado todos estos conceptos, no solamente a mí, sino también a los participantes del curso La Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme y para seguir conversando sobre este tema tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.